Es agosto, media España está de vacaciones y los que no se preparan para ello. También los políticos que ponen un punto y seguido a las negociaciones tras las elecciones generales del 23 de julio para coger aire y disfrutar de unos días libres. Los que no lo hacen, los que no descansan, son los desinformadores que dos semanas después de que acudiéramos a las urnas siguen haciendo de las suyas. ¡Empezamos! Maldita la hora, con Andrés Jiménez. La del pucherazo o fraude electoral masivo es de lejos la narrativa desinformadora más viral de los últimos días y prueba de ello son los 15 bulos que hemos desmentido ya al respecto desde las elecciones. Carmen Mesa, maldito bulo. Uno de estos contenidos tiene que ver con cómo se hace el escrutinio el mismo día de la votación. Vamos a escuchar lo que dice y luego explicamos por qué es falso lo del fraude. A todo esto, ¿a nadie le parece sospechoso que desde que estaba el 15% escrutado hasta que se terminó el escrutinio general Vox se mantuviese en los mismos escaños? Todo parece indicar que efectivamente ha habido un pucherazo. A ver, para entender por qué es un bulo que eso demuestre un pucherazo, hay que saber cómo se reparten los escaños desde que comienza el recuento de votos. Sí, es verdad que los primeros datos que tuvimos del escrutinio ya daban a Vox 31 escaños de los 33 que consiguió el final. Efectivamente, Andrés. Esto pasa porque desde que comienzan a contarse los votos ya se reparten los 350 escaños del Congreso de los Diputados, independientemente de que queden votos por contar. Esa distribución luego se va actualizando conforme avanza el porcentaje escrutado, pero la suma en todo momento da 350. Claro, por eso un partido no tiene por qué sumar escaños conforme avanza el escrutinio, ¿no? De hecho, el PSOE empezó con más escaños de los que consiguió al final. Pero la clave al final es esa, que los 350 escaños se reparten entre los partidos votados desde el primer momento, aunque solo se haya contado un porcentaje pequeño de los votos. Hay más bulos electorales no solo sobre pucherazo y que además señalan a la familia real, Carmen. Otro que se ha compartido mucho es un discurso del rey Felipe VI sobre Cataluña, que se mueve como si fuese actual y el discurso es real, pero es antiguo. Entre otras cosas, el rey dice esto. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Esto se difunde como si tuviera relación con las negociaciones del PSOE con partidos independentistas catalanes para una supuesta investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno después de los resultados de las pasadas elecciones. Pero en realidad estas palabras las dijo Felipe VI en 2017, después del referéndum ilegal que se llevó a cabo en Cataluña el 1 de octubre de ese año. Lo hemos contado muchas veces. Contenidos reales, pero fuera de su contexto también generan desinformación y es lo que ha pasado con este discurso. Eso es. Y vamos con otro bulo que en esta ocasión afecta al Partido Popular. Se ha difundido la captura de un tuit que le atribuyen a la cuenta de las nuevas generaciones del PP, en el que leemos literalmente que ya son 137 los hombres y mujeres del Partido Popular que frenarán al sanchismo y sus desmanes como ya hicimos en el 36. De hecho dicen que lo publicaron y que luego lo borraron, pero no hay rastro de esto. No hay rastro porque es un bulo. El tuit que se está difundiendo en redes, del que se mueve siempre la misma captura, está manipulado. En el tuit original no hacen ninguna referencia al año 36. Es un caso paradigmático. Sería la primera vez, como ha ocurrido, como se ha constatado, que la gente que ha votado al PP le ha votado en el Senado, pero a lo mejor la mitad han votado a otro grupo político. ¿Eso es normal? Este usuario de TikTok cuestiona que el conteo de votos haya sido limpio porque ve que el número de diputados del Partido Popular no concuerda con el número de senadores que consiguieron. Pero ¿por qué pasa esto? O mejor, Felipe Garrán, maldito bulo, te relanzo la pregunta. ¿Es esto normal? De hecho es perfectamente normal porque este usuario de TikTok, como muchísima más gente en redes sociales, se olvida de una cosa. Los sistemas electorales del Congreso, de los diputados y del Senado son distintos. Vale, pues empecemos por ahí. ¿En qué se diferencian? Bueno, lo primero, cuando elegimos a los miembros del Congreso, lo que hacemos los ciudadanos es elegir la papeleta de un partido político en concreto y depositarla. Y una vez se ha hecho el recuento, los escaños se distribuyen de manera proporcional al número de votos recibidos por ese partido. Es un reparto. ¿Y en el Senado? Ahí, en cambio, no marcamos un partido, no elegimos un partido. En la papeleta del Senado nos aparecen los nombres de todos los candidatos, uno a uno, y cada ciudadano puede elegir hasta tres, sin importar si son o no del mismo partido. ¿Pero eso cómo provoca las diferencias de resultado? Un ejemplo cortito y al pie. Pensemos en una provincia que elige cuatro diputados y cuatro senadores. Vamos a suponer que por el reparto quedaron dos diputados del partido A, uno del B y uno del C. Pensemos ahora que la gente votó exactamente de la misma manera en ambas elecciones. ¿Cambia el resultado, entonces? Cambia, cambia. Porque si el partido más votado fue el A, los tres candidatos a senador más votados serían los del A, y el cuarto y último sería del segundo partido más votado, o sea, del B. ¿Y el partido C, que tenía un diputado, se queda sin senadores? Exactamente. Pasándolo a la vida real, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pero se quedó a cuarenta escaños de conseguirla en el Congreso, y Vox, que es la tercera fuerza en el Congreso, no tiene senadores. Ese sonido, esa explosión nuclear, es el resultado de la historia que cuenta Oppenheimer, esa película taquillera que narra el desarrollo de la bomba atómica. Y de hecho, es muy posible que ya la hayáis visto y que hayáis sido también de las millones de personas que se han vestido de rosa para ver Barbie en los cines de todo el mundo. De hecho, sus estrenos han coincidido, y al fenómeno que ha surgido se le ha llamado Barbenheimer. Tiene nombre propio y también ha llegado, cómo no, con bulos. Elena L. Villalbilla, maldito bulo. En redes sociales se ha hecho viral que en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, se ha instalado una Barbie a tamaño gigante que sale de una caja rosa también gigante. Esta Barbie estaría situada frente al Burkhalifa, el edificio más alto del mundo. Es muy viral y aunque circula como si fuese una instalación real, no lo es, ¿cómo lo han hecho? En realidad, está generada digitalmente por una agencia especializada en animaciones CGI, es decir, creadas por ordenador. De Oppenheimer y Killian Murphy, que interpreta al protagonista de la historia, también se han difundido desinformaciones. Por ejemplo, Elena, ¿es cierto que la película no tiene opciones a presentarse a los Oscars por, dicen, no ser inclusiva? A día de hoy, eso se trata de un bulo. Se ha difundido que Oppenheimer no tiene opciones a ganar premios Oscar por no incluir personas negras y LGTBI. ¿Y esto por qué se difunde? A partir de la próxima gala de los Oscars, para optar a mejor película, las tintas tienen cumplir dos de los cuatro requisitos de inclusión. Aunque esta regla no solo es para los actores, sino que también se incluye al equipo técnico. Pero por ahora, la Academia de Cine no se ha pronunciado al respecto. Además, el mensaje que se difunde lo ha publicado la cuenta de Twitter, el puntual 24 horas, una cuenta desinformadora de la que ya te hemos hablado en maldita.es. A Murphy, el actor que protagoniza Oppenheimer, también la han aplaudido en redes por un supuesto encontronazo con el príncipe Harry que habría sido grabado por las cámaras. Vamos a escucharlo. En el vídeo el actor corrija al príncipe Harry cuando este dice que es británico, le dice que no, que en realidad es irlandés, pero el audio está manipulado. Así es, el vídeo se grabó el 13 de julio de 2017 en la premiera Dunkerque, otra producción que Christopher Nolan realizó con el actor. En el vídeo original la conversación es inaudible debido al ruido que acompaña en la sala. Además, el audio original pertenece a una entrevista de Killian Murphy con Tom Hardy durante la promoción de origen, en la que el entrevistador asegura que ambos son británicos, mientras Murphy lo nega repetidas veces y añade que es irlandés. Y del cine pasamos a hablar del deporte y en concreto de uno de los tenistas más importantes de España, de Carlitos Alcaraz, que ya prepara el US Open después de ganar en Wimbledon. Al tenista murciano le salen fans en todo el mundo por sus victorias, pero también por su forma de ser. Y lo que hemos visto es que los timadores están diciendo que Alcaraz quiere agradecerle el apoyo a sus aficionados y además de una forma muy generosa. Luisa Bernal, maldito timo. Hola Andrés, sí. Paula, que es una lectora del maldita que es muy muy fan de Alcaraz, comentó en una foto que el tenista publicó en Instagram. Al rato recibió un mensaje directo un poquito extraño. Una mujer que decía ser del equipo de representación de Alcaraz le dijo que el tenista había conseguido un patrocinio con una plataforma de inversión y que estaban regalando nada más y nada menos que 500 dólares a algunos fans por tan solo registrarse en esa plataforma. Es más, le dijo que si invertía 500 dólares podría ganar 3.500 en tan solo tres horas. ¿Qué? ¿Cómo te suena? Pues a ver, suena a timo. Me imagino, Luisa, que esa mujer no era realmente representante de Alcaraz. Para nada, y tampoco el tenista está patrocinando una supuesta plataforma de inversión. Los timadores están suplantando su identidad y la de su equipo para promocionar falsas inversiones. Si buscamos información sobre la supuesta plataforma que la falsa representante ofreció a nuestra lectora, vemos que no es una entidad autorizada para prestar servicios de inversión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así que mucho cuidado si recibimos un mensaje sospechoso de este tipo a través de redes sociales. En general, para evitar estos timos, debemos sospechar de supuestas oportunidades únicas de inversión que nos llegan sin haberla solicitado y que nos prometen grandes ganancias sin riesgo. Si nos llega una oferta así, aunque nos la envíe supuestamente una persona famosa, no debemos hacer ni caso. Y los que están pasando las vacaciones en la Costa del Sol estos días se han encontrado con una plaga de medusas. Pasó épico. No la vi porque estaba por el fondo. La vimos paseando por ahí y vimos una grandísima. No había tres o cuatro, pero grandes. Toda la playa llena de melusas, como la estáis viendo. Y toda la gente no se puede bañar, se está yendo. No hay temporada veraniega sin que las medusas visiten las playas de España y de todo el mundo. Tienen, ya lo sabéis, una picadura que puede ser muy dolorosa. Impiden el baño en algunos casos. Y a los ayuntamientos les cuesta un buen dinero quitarlas del litoral. Y parece además que cada año van a más. José Luzafra, de maldita ciencia, ¿hay realmente más medusas? Pues la respuesta es que ni sí ni no, sino todo lo contrario, Andrés. Hay literatura que dice que sí, que más medusas en el ecosistema marino. Y otros trabajos son escépticos con estos aumentos, que necesitan estudiarse más tiempo. Lo que sí es seguro es que las tenemos más presentes en la playa, como explica Jesús Bellido, biólogo del Aula del Mar, una organización de estudio y divulgación sobre el mar de Alborán. Realmente no hay un acuerdo o un consenso mundial sobre si tenemos más o menos medusas. Lo que sí hay consenso es que las percibimos más. Hay más gente en la playa, hay más medios de comunicación, muy rápidos. De forma que lo que antes podía ser algo que no se entraba nadie, aparecían medusas en tal sitio, ese día la gente se fastidiaba, no se bañaba, pues ahora es noticia. Y entonces esa percepción de que más medusas pues ha calado la sociedad, ¿no? O sea, que las notamos más en la playa y nos enteramos antes de que las medusas están en el litoral, pero ¿tiene alguna relación esto con el cambio climático? Pues sí, y sobre esto no hay ninguna duda en la investigación de medusas. El cambio climático y la actividad humana traen condiciones que son ideales para que las medusas proliferen y estén más presentes en la zona donde interaccionan con los humanos. ¿Y qué condiciones son esas? Son varias. Por ejemplo, las lluvias. En los casos en los que llueve menos en invierno, el agua de la costa está igual de salada que las aguas más profundas, lo que favorece que las medusas floten mejor y puedan acercarse a las zonas de baño sin problema. También está la contaminación por vertidos de petróleo, ya que las bacterias que pueden degradar estos compuestos son alimento para el plactón animal, que aumenta su población. Y el plactón animal, por si no lo sabías Andrés, es el principal alimento de las medusas, por lo que pueden comer más y crecer mejor. A mí siempre me han contado, José Lu, que la pesca también de alguna forma está involucrada en el aumento de esas medusas. ¿Es cierto? Es muy cierto. Esto se debe también al plactón animal, que es la misma comida para peces y medusas. Si eliminamos esta competición pescando de manera insostenible, favorecemos que las medusas puedan comer más cantidad de este alimento y, por tanto, crezcan más sus poblaciones. Mucho ojo con las medusas quienes nos estéis escuchando desde la playa. Si es vuestro caso, enhorabuena, disfrutad muchísimo, pero estéis donde estéis. Gracias por escucharnos una semana más y ayudarnos a luchar contra la mentira. Maldita la Hora es un podcast elaborado por la redacción de Maldita.es, así que gracias a ellos y a Alex Castro Verde por darle forma en el montaje. Hasta otra.